Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí Joaco Parra con un nuevo video en el que vamos a ver un top 5 de las civilizaciones más avanzadas de la historia, así como científicamente y tecnológicamente. Así que vamos con el quinto puesto, que sería el Antiguo Egipto. Bueno, los egipcios fueron reconocidos por ser muy avanzados, no solo en matemáticas y arquitectura, sino también en medicina y astronomía, como muy pocas otras civilizaciones de la Tierra. Su conocimiento de la anatomía les permitió tratar una serie de enfermedades por medio de métodos no convencionales. Científicamente hablando, los antiguos egipcios estaban muy por delante de su tiempo, y para 1650 a.C. tenían una comprensión de la multiplicación, división, fracciones, números primos, ecuaciones lineales y la geometría. Eso sería entonces nuestro quinto puesto, el Antiguo Egipto. ¿Qué podrá superar a los egipcios? Bueno, pues los mayas están en nuestro cuarto lugar. Al igual que los antiguos egipcios, los mayas eran brillantes astrónomos y matemáticos aún mejores. Se acredita en la invención del cero y la medición de la longitud de un año solar con una precisión fascinante. Los antiguos mayas fueron una de las más importantes y desarrolladas antiguas civilizaciones que jamás haya existido en la Tierra. Los mayas inventaron un sistema de calendario muy avanzado, y además desarrolló estudios avanzados de astronomía y matemáticas. Eso sería entonces los antiguos mayas en nuestro cuarto lugar. Ahora vamos por el tercer lugar, que sería la civilización del Valle del Indo. Bueno, esta civilización fueron uno de los primeros en crear casas de ladrillos apoyados en sistemas de drenaje extremadamente elaborados y sistemas de suministro de agua. Es digno de mención que la civilización del Valle del Indo logró una precisión fascinante en la medición de la masa, tiempo y duración. De hecho, la civilización del Valle del Indo fue uno de los primeros en desarrollar un sistema de peso y medidas uniformes. Este sería entonces nuestro tercer lugar, y ahora vamos con el segundo, que sería la antigua civilización de Caral. Los arqueólogos creen que Caral es una de las antiguas civilizaciones más sofisticadas jamás desarrolladas en la Tierra, en cuanto a la explotación de la energía y la mecánica de fluidos. Caral aprovechó el viento, que ahora se conoce como el efecto Venturi, al canalizar a través de conductos subterráneos con el fin de alcanzar altas temperaturas a través de hogueras. Bueno, gente, este sería el segundo puesto de nuestro top, la antigua civilización de Caral. Ahora vamos con nuestro primer puesto, que sería la civilización de Tiaguanaco. Según los estudiosos, Tiaguanaco surgió de repente en algún momento alrededor del 300 después de Cristo, alcanzando su punto más álgido entre 500 y 900 después de Cristo. Crearon sofisticadas técnicas de cultivo y canales de agua que aún funcionan hoy en día. De esta manera tenían siempre muy al alcance del agua para sus cultivos a través de canales de riego avanzados. Estas personas crearon ciudades fabulosas como Tiaguanaco y Pumapunku, y fueron los antepasados de otra civilización, de los antiguos Incas. Bueno, gente, este sería el top de esta semana. Ahora voy a empezar a subir videos todos los miércoles. Y antes de que se vayan, quería pedirles que se suscribieran al canal de Historia Adicción. Abajo en los comentarios les voy a dejar el link para que se puedan suscribir. Este fue el video de la semana y ¡chao, chao!